Bueno gente espero que tengan un buen día. Mientras ambos Saiyans entrenan, unos soldados del lugar se quejan que el lugar esté siendo usado por esos asquerosos monos. Nosida se molestó al oír eso y se acercó a gran velocidad hacia el sujeto, dándole un fuerte golpe en la nuca del sujeto. Esto provocó que se iniciara una pelea contra otros soldados, pero antes de que Nosida pudiese embestir contra ellos, su brazo es sujetada con fuerza por Sarbon. El guardia personal de Fraser, este le dijo a la Saiyan que será mejor que se tranquilice y se vaya del sitio antes de que se arrepienta. Nosida a pesar del enojo, se tuvo que tragar su orgullo e irse con su compañero. Unas horas más tarde, Nosida recibió la misión de invadir un planeta que estaba a dos días de su ubicación actual, así que se organizó con su equipo y se fueron directos a cumplir la nueva conquista. Cuando los Saiyans llegaron, se percataron que toda la zona estaba destruida por completo, dejándoles con muchas dudas, ya que se suponía que el planeta estaba habitado. Pero del cielo aparecieron tres soldados del ejército de Fraser, los cuales se alegran que finalmente hayan llegado, ya que tenían muchas ganas de acabar con la misión que les otorgó el gran Fraser. Es así como los soldados comenzaron a atacar al equipo de Nosida, uno de los compañeros de Nosida fue rápidamente neutralizado con un golpe que atravesaría su pecho. Mientras que la capitana del equipo opuesto atacaría directamente a Nosida, proporcionándole un golpe directo en su rostro. Nosida preguntaría por qué están haciendo esto, pero la soldado solamente le seguía embistiendo diciéndole que solamente les ha llegado el fin a su raza. Luego de recibir varios golpes, Nosida logró esquivar y alejarse de su rival, creando una bola de energía con gran parte de su ki. La cual lanzaría al cielo para posteriormente expandirse y creando una luna artificial. Nosida comienza con su transformación de Osaru, y los tres soldados la atacarían a la par para neutralizarla lo antes posible. Pero en un abrir y cerrar de ojos Nosida desapareció de la vista de sus rivales, solamente para aparecer y atrapar a uno de ellos, apretándolo y matándolo con su fuerza en el acto. El otro soldado, enojado al ver cómo murió su compañero empezaría a lanzar ráfagas de energía tratando de lastimar a la Saiyan. La cual solamente se cubrió de los ataques con su brazo y utilizó su cola para neutralizar de un solo golpe. Solamente quedaba la capitana viva, la cual fue atrapada por los reflejos de Nosida, esta trataría de salvar su vida, diciéndole que el gran Fraser está ejecutando la extinción de los Saiyans. Mandando a todos los Saiyans cercanos al planeta Vegeta, para así tener la gran mayoría reunidos en un solo lugar y matarlos. Mientras que los Saiyans que estuvieran muy lejos, simplemente los eliminaría mandando soldados para neutralizarlos con la defensa baja. Nosida luego de oír todo eso, lanzaría una ráfaga de ki por su boca, eliminando a su rival y luego irse de aquel planeta con su compañero que sobrevivió. Y bueno hasta aquí les dejaré el capítulo 1, ahora pasemos con unos datos interesantes e importantes de este universo. Pero antes, si quieren que saque la continuación lo más pronto posible deberán seguir a Saiyon, a Jiji, y que el video llegue a los 50.000 visitas. El nombre de Dragon Ball KD, es por las iniciales de mi nombre de usuario. Es decir, Kira, Drast. No hay ningún significado poético ni universal como en otras obras. Kukuro Nozida es una híbrida entre un Saiyan y una raza que conquistaron los Saiyans hace mucho tiempo. La raza se parecían a los humanos pero con un poder de pelea más alto, por esta razón Nozida tiene sus ojos de color celeste. Ahora, antes de finalizar con el video, les mostraré los niveles de poder que tienen los personajes en este capítulo. Nozida tiene 2,400 unidades. Sarbon presenta sus 21.000 unidades canónicas. Mientras tanto, el equipo de Nozida está integrado por dos Saiyans de 1.500 y 1.800 unidades de poder. Los soldados que atacaron al equipo de Nozida presentan un poder de 3.000 a 5.000 unidades. Mientras que Nozida en su forma Osaru presenta un aumento por 10, siendo 24.000 unidades de poder. Y es cierto, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con más o mejor aéreo.